El gobernador Héctor Astudillo Flores, al visitar la región de Tierra Caliente, puso en marcha en Kutzamala de Pinzón el bulevar Alvorejo Zacapuato, así como entregó recursos por más de 700 mil pesos a los representantes de la empacadora de mango de producción rural para concretar la exportación de ese producto a Estados Unidos. El mandatario de la entidad recorrió las instalaciones de la empacadora de mango, donde observó el proceso de selección de la fruta que será enviada a la Unión Americana. A todos los que trabajan, no es imposible esta empresa, que reconoce todo, que merece todo el reconocimiento de todos nosotros. Ojalá hubiera más grupos de personas que se organizaran para salir al área. No es sencillo, pero por supuesto no es imposible. Con el apoyo entregado, beneficia a los 43 socios, ya que garantiza canales de comercialización a las 440 hectáreas de producción de mango. Lo quiero que sepan, que el gobernador de Guerrero es amigo de ustedes y que está interesado precisamente en promover toda actividad económica que ayude a generar empleos. Para que jóvenes, para gente de esta región, del pueblo de Kutzamala, tenga actividades a las cuales desgracen, que les genere, por supuesto, ingresos que les permitan salir adelante. Acompañado de la alcaldesa de Kutzamala de Pinzón, Karime Benítez, el presidente municipal de Ciudad Altamirano, Ambrosio Soto Duarte, y funcionarios de su administración, Héctor Astudillo Flores, cortó el listón inaugural del recién construido bulevar Alborejo-Zacapuato, donde se invirtieron más de 19 millones de pesos. Vamos juntos en este tramo que resta de los primeros tres años del gobierno de un servidor, y por supuesto, en el tramo largo todavía que tienes tú como responsable del ayuntamiento de Kutzamala de Pinzón. Ahí saludó a los asistentes, recibió peticiones y dio respuesta a demandas que le plantearon. Posteriormente, el mandatario de la entidad hizo un recorrido en el centro de acopio de maíz en Sinawa, municipio de Altamirano, donde constató la forma en que opera en la compra y venta de maíz, que se encuentra en un silo con capacidad de almacenar alrededor de 5 mil toneladas de ese producto. Ahí Astudillo Flores expresó su compromiso de seguirlos apoyando, ya que la región de Tierra Caliente dijo requiere de gente productiva. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. ¿Quién es el responsable? Es el de la CEP, me dijeron pues.